Bienvenidos a otro juego de la maravillosa Sony Playstation 1. ¡Hostia! Esta intro siempre tiene el sentir más concentrado e imaginable. No se puede saltar. Siempre me ha dado mucha rabia que no se puede saltar esta intro. ¡Ah! ¿Tú hiciste la de la Play? Pues que mola. Tiene sentir pipero. Sí. Bueno, a ver. Está bien, pero si quieres ir rápido al juego no puedes. Es una faena. Es una faena. Además, no sé si recordáis que la Playstation, el modelo original, tiene un botón de reset. El cual es un reset de hardware. O sea, tú lo pulsas y la consola se va a apagarse y encenderse. Y vuelves a ver la intro. Bueno, para los que hayan gritado hace un momento, sí. Ya sé que no hice el jueguecito este en la pantalla de carga. Si completas el jueguecito de Space Invaders que hay ahí, tienes coches extras. Mal no recuerdo. Todos los Rift Racer de Playstation tienen un juego de Namco al principio. Como ese. El Tekken también tenía un juego... El primer Tekken tiene también uno de inicio. Sí. Bueno, este juego tiene un sentir acojonante. Fue de los primeros de PS1, si mal no recuerdo. Sí. Un talto así, ¿eh? De hecho, es una cosa... Es una cosa que... Bueno, es una característica de esta saga a partir de aquí. Y es que, normalmente, con cada consola, cuando salía, siempre tenía su Rift Racer. Sí, cierto. De hecho, por eso las consolas de ahora son una mierda. No hay Rift Racer de lanzamiento. No, en la Play 4 no hay. No, en la Play 4 no, pero 3DS y Vita tuvieron. El de 3DS era horrible, el de Vita está muy bien. Sí, y el de PSP está muy chulo, los dos Races. Pero en PS4 no lo ha tenido, ni Xbox One tampoco, así que, ¿a quién mate? No, y de hecho, en 360 y en PlayStation 3 hay un Rift Racer, que es un Need for Speed, o sea, es... Sí, es igual, man. Pero, vamos, el 360 salió Rift Racer 6 y en PS3... Y en PlayStation 3 el 7. Sí, de que es el 6, que es una expansión del 6. Bueno, y que sabemos que... Está bastante bien. Sí, de hecho, el 7 lo tengo original. Bueno, ya sabemos que Rift Racer es el sentir absoluto de PlayStation, o sea, esto es como el Daytona USA de la Saturn. Esto mostró la potencia total de la Play. Es mejor, yo soy, o sea, a mí la Sega Saturn es una de mis consolas favoritas, pero la verdad es que el Daytona USA de Sega Saturn deja mucho que desear. Es horrible. Sin embargo, los dos que hay, además. Sin embargo, este juego es maravilloso. Y ya si nos vamos al Type 4, ese es increíble. ¡Wow! Eso es Loria. Bueno, maravilloso. Este juego, una de las razones por las que me gusta es porque tiene una ranciedad muy palpable. O sea, fíjate en el suelo, las líneas azules que van apareciendo en el suelo y el modelado 3D de estas paredes. O sea, es espantoso y me encanta. Sí, pero no tiene otros problemas tan llamativos. Tú juegas, salvo que sea el Sega Rally de Sega Saturn, que es un juego también que me encanta, y tiene un popping que es que no puede con él. Este juego lo disimula mejor, por ejemplo. ¿Ves a dónde vas en todo momento? Para... Realmente, considero que este juego está muy bien, técnicamente, sobre todo para hacer... Joder, tío, pero este... Hace meses que no lo juego, pero creo que recordar que realmente solamente tiene una pista. O sea, hay variaciones, pero solamente tiene una pista. ¡Huella caca, tío! Luego salió una revisión, ¿no? Que era... Es el mismo juego con un poco más. No, 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 no es el mismo juego. ¿Te refieres al Racer Revolution? No, no, es que en un juego, no me acuerdo el cual, venía un Racer nuevo, y aparte venía como un remaster o algo así de este juego. Pero no me acuerdo qué juego es ahora, ahora que me lo ha dicho él, así que me lo ha recordado. Es que quiero recordar que había... A ver, este salió en el 94, creo, y el Racer Revolution también salió para PS1 en el 95, y es... También es muy cortito, es muy básico, muy poca cosa como este, pero es parecido. De tal forma, bueno, con esta época también sacó el Ace Combat, creo recordar. Sacó bastantes juegos, y no sé si estos juegos eran más baratos, ¿eh? El Tekken 1, me quiere sonar que costaban menos que el resto de los juegos, pero tampoco las tengo todas conmigo. Miramos la guía del centro mail de la época y salimos de duda. Sí, se puede mirar, miras en la hobby consola, miras el pampleto de centro mail y ves el precio de los juegos. Sí, yo creo que valían mil pesetas más baratos. Si nosotros valían ocho mil, nosotros valían siete mil, ¿verdad? Me quiere sonar que eran más baratos. Sí. Es que este juego tiene... Además el control se hace un poco raro, porque claro, aquí al ser la versión de consola no tienes una... No tienes control enológico, no tienes volante, y claro, en esta época no había DualShock. Con lo cual el control se hace un poco... El control es 100% digital. Y los píxeles no eres hasta la mer, tío. Aún así me parece que el control está bastante mejor que en el D64. El D64 es una... Lo que dices, pavo, el D64 está muy bien. A mí no me gusta el control de ese juego. Hostia, tío. El D64 tiene dos modos a elegir, el del juego y el modo RR type 4. Sí, pero no es igual. Y el color del niebla. No es igual, ¿eh? De la niebla, tío. Del niebla. Yo, pero no tiene mucha niebla, tiene calidad. Ya, eso sí. Bueno, la niebla es la que la trae de serie, la D64, con la salida de vídeo esa que tiene. Se ahorran de implementarla. El otro día, Kess y Jiru, nos discutieron que la Play 1 tenía peor salida de vídeo que la D64, madre mía. Sí, bueno, fue un poco curioso porque estaba jugando a un juego, estaba jugando al S&P 2, que es un juego de Nintendo, y me empezaron a llamar Sony, porque no me gustó la Nintendo 64, ¿sabes? O sea, fue muy curioso todo. Oye, ¿por qué a nosotros nos llamar Sony en los comentarios, tío? Yo quiero que... A nosotros lo peor que nos llaman son segueros. Y la gente se sorprende cuando me gustan los juegos de otros sistemas. Yo pensaba que eras un seguero de verdad, me has decepcionado. Pero si luego en este canal solo le gusta a Sega, al puto Gono de mierda, tío. O sea, es que es increíble. Oye, es un juego de mierda, tío. A mí me gusta mucho SEGA. A mí también, ¿eh? A mí no me gustan las compañías, me gustan los juegos. Sí, obviamente. Claro, esa es la filosofía. Esa es. No, pero sí, el único, para que los espectadores no se confunden, el único fanático de SEGA que hay en CPN es Gono. Los demás somos seres racionales. Eso es cierto. Con Gono no se puede negociar, tío. Pero entre medias nada, no te puedes quedar entre medias. De todas formas, Gono no es fan de SEGA, es fan de Mega Drive. A Gono lo echas de Mega Drive y se pierde. Es cierto, tío. Es un falso, porque luego no se ha ido comprando más cosas de SEGA ni nada. La ha dejado abandonada. Por su culpa, ha fracasado SEGA. Otra característica. Bueno, hay una foto, hay una foto en internet que está circulando por ahí en la que se ha dego en la que se hace desde la Master System, ¿eh? O sea que... Sí, eso es de un string viejo. Hostia. Otra característica interesante que tiene este juego es que la música es bacaladera total. O sea, da un asco y al mismo tiempo un cariño increíble. A mí me encanta. Además, recordemos que el segundo juego de esta saga se llamaba Rave Racer, ¿sabes? Que es un nombre que me gusta incluso más. Es que esta música es de las que ponían en las cintas de casete en el coche hace 20 años y la escuchas es que... No sé, tío. A mí, al mismo tiempo, me dan ganas de vomitar y al mismo tiempo me da una sensación de añoranza. Es una cosa muy rara. Yo gracias a Rave Racer 5 descubrí a Boom Boom Satélites. Así que... Lo ha dicho 5 y no habré dicho nada, ¿eh? Esto... No está fe. Ah, vale. El tema también es que, no sé, en Namco... A mí me gusta mucho, por lo general, la banda sonora de los juegos de Namco, ¿eh? A mí también. En el Tv4 es alucinante, sí. Es que... Y es que los Katamari... Más adelante en la saga de Rave Racer empezaron a hacer música más en plan Gran Turismo. Es más en plan música de ascensor que no suena a nada. Esto por lo menos tiene personalidad, aunque sea rancia. Bueno, depende, ¿eh? Depende. Tiene de todo, ¿eh? Los Rave Racer más actuales es que tienen de todo. Tienen un montón de temas. Muchísimos. El 7 está bastante bien. Es que es así todo este juego. Desde las líneas que aparecen, hasta las texturas temblorosas, hasta la música vomitiva. Tiene un aire rancio muy sabroso. Y aquí al menos se puede jugar con esta cámara en tercera persona, que es decente. Pero tanto en el Rave Racer 1 de arcade como en el Rave Racer solo se puede jugar en primera persona. Y es primera persona de esta de que la cámara... Eres un conejo corriendo por la carretera, ¿sabes? No... Ni siquiera es... O sea, es que lo ves todo desde muy abajo. Es una cámara que no me gusta nada y que me parece incontrolable. Y al menos aquí en las versiones de Playstation pues tienes esta vista de capo que... Bueno, de capo tienes... Es que puedes cambiar la vista. Tienes esta vista en tercera persona, tienes vista de capo y es bastante mejor. Está bien. Otra cosa que he cerrado es que tienes que derrapar mucho en este juego para hacer estas curvas. Y cuesta mucho cogerle el truco al derrape. Al menos a mí me costó. Pues cuando puedes, al 7. No sé, tío. Yo es que estuve probando los de Playstation y... ¿Cómo decirlo? Es que solamente más adelante ya en la Playstation los Rave Racer es como que pierden un poco la personalidad. Es que hacen demasiado sofisticados y pierden la racidad. Están bien. Los Rave Racer de PSP, los dos, están muy bien. Son muy frenéticos. Tienes Nitro. Son juegos de derrapar como un loco y... Están súper chulos. Son muy, muy arcade. Y el de Vita también. O sea, son... No... Siguen mucho la línea de estos originales. Y mismamente el 7 aún sigue teniendo gente. El de Playstation 3. El 7 está muy bien, ¿eh? Porque el 7 al menos va a 1080 y es de FPS que se agradece, ¿sabes? O acaba de salir la policía del framerate. La policía. Eso existe. O sea, TotalBiscuit tiene un grupo en Steam que es la policía del framerate. Y así te marca todos los juegos que no van a 60 frames para que los puedas evitar. Sí, antes no has pasado el link y me he estado... Pero bueno. El de este juego en arcade seguramente iba a 60 frames. No me acuerdo, pero seguro que sí. Sí, según. Y tenía aceleración 3D también. O sea, se veía... En Playstation, olvídate. O sea, en torno a 360 frames, Playstation... Arcade Master Race, hombre. Era el arcade Master Race. Y recurre yo que esté a 60 FPS. En Neymar Creature Critourus 2, como se diga. Ese sí que está bastante, pero de los pocos cae. Sí, no tiene mucha potencia la PS1. No. Pero bueno, en una casa, digamos que en esa época, pues estaba bien, vamos. Que no podías aspirar mucho más. Te engañaba los ojos. Bueno, cuando llegó la Nintendo 64, sí, ya fue un mundo nuevo. Además, lo que tuvo Playstation es un fuerte apoyo por todas las compañías existentes. Eso es. El catálogo de Playstation es que es brutal. Y realmente, o sea, hasta que no llegó Dreamcast o en PC, cuando ya empezaron las gráficas 3D a ser decentes en ordenadores, hasta ese momento no empezamos a ver 3D fluidas en casa. O sea, yo me acuerdo de ver el Sonic Adventure la primera vez en una Dreamcast y flipar. Y ese juego va a 30 frames, ¿vale? Pero me acuerdo que flipaba de lo fluido que iba el maldito juego. Lo rápido y lo fluido. Claro, luego lo juegas y ves que está medio roto y dices, vaya por Dios. Pero por lo menos se ve bonito. Yo lo disfruté muchísimo ese juego. Yo también, pero coño. El de Dreamcast está roto como los pantalones que llevo puestos ahora, ¿sabes? Tienes muchos glitches y tiene fallos por la cámara y tal. Si ves las secuencias de vídeo es un chiste. Aún así es desjugable. Y las secuencias de vídeo, joder, para el 98 están muy bien. Está chulas. A ver, yo creo. Para ser 1998... Soul Calibur lo flipé cuando me lo enseñó el vídeo de las Hobbit Consolas, pero lo ves ahora y pues, hombre. Sigue estando muy bien. Han vejecido muy bien eso, hombre. Pero la cosa es, pues eso, que en PlayStation casi todos juegos así. Con entornos 3D no rankean mucho, tienen RASCAN. Y cuando ves algo que va decentemente bien, por ejemplo, yo me acuerdo, el Ghost in the Cell de PlayStation, en entornos cerrados llega a los 60 y lo flipas con lo fluido que va. Luego te sales de un entorno cerrado y ya se va toda la mierda. Pero es muy agradable, la verdad. Cuando encuentras un juego de esta época que va bien, está fluido, es muy agradable. Pues eso, una de dos. O PC Master Race o Arcade Master Race. Ya está. La consola es para pobres. Las consolas son para nosotros, que no tenemos mucho dinero. Las consolas son ilusiones de humo. Es como el Street Fighter 2 de Super Nintendo, para engañarte un poco y pensar que estabas jugando el de verdad. Bueno, excepto, si en esa época tenías la Neo Geo, que era rico y estabas en la YS. Bueno, pero en la Neo Geo no podías jugar al Street Fighter 2. Es una buena, pero... Es una antes, ahora ya no. Es una vez. Ahí ya puedes jugar al Street Fighter 2. Aunque sea hombre. ¿Habéis visto que no me he enterado, ¿eh? Hombre de... Sí, joder. Un Hombre de Street Fighter 2 para Neo Geo. No me había enterado. Tú tampoco lo sabías. Joder, pues lo puse en ese vídeo. Vamos a buscar eso ahora mismo. Pero... Ah, pero... 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 Pero que estáis hablando en serio. Yo no sé a quién era de coña. La han porteados, ¿eh? Aquí más oficial de Capon, ¿eh? Sí. Sí, de algún becario aburrido. Algún becario de Capon. Bueno, por lo menos... El tema es que como... En los últimos años han estado sacando bastantes juegos homebrew, panadrín, casi Neo Geo, y el coño por lo mismo. No sería mala idea que algún grupo de estos que no tiene tiempo... O sea, que tiene mucho tiempo libre, pues se dediques a hacer algo docente en lugar de tanto Soten up de los cojones, porque vamos... O sea, que vayan a sacar... Bueno, ya están haciendo el clon este de Metal Slap, ¿no? Y solo saquen Soten ups, trongo. Sí, eso es. Solo Soten ups y... Ah, sí, sí. Y bueno, el prometo, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, sí. O sea, que se quedaba muy corto este juego, o sea, que está muy chulo, pero en una tarde yo creo que te aburrías de él ya. Más vale que costara menos de lo normal, porque mucho contenido tampoco tiene. Sí, quiero recordar que sí, pero bueno, esto es algo muy de la época, ¿eh? O sea, yo qué sé, tú te comprabas el Sega Rally de Sega Saturn y también te dura una tarde. Tampoco es que tenga mucho contenido. Tienen tres pistas y dos coches. Y cuando yo era pequeño, todos los juegos eran mejores, no era porque yo era pequeño, sino porque realmente los juegos eran mucho mejores. Era la gran verdad. Eran mejores que ahora y más difíciles. Eso sí. Mucho más difíciles. Cuando tenía cinco años, los juegos eran mucho más difíciles que ahora. Bueno, hay gente que dice que ha perdido habilidad. O sea, yo pienso que no, yo por lo menos a la vez mejor. Ay, madre mía. Hombre, no es por nada, pero a partir de una cierta edad empiezas a perder facultades oculares y tu cerebro empieza a entumecerse. O sea, es lo natural. Ya, pero mira, te voy a decir una cosa. La gente que dice eso de que tenía cinco años, los juegos eran mejores o más difíciles, o sea, esa gente era retrasada entonces y los abrazadas. O sea, que... Esa gente de pequeño entró a su padre a la habitación y le violaba a ti. Y estos gráficos, cuando tenía cinco años, también eran mejores. Ahora no sé qué ha pasado. Lo han modificado, han cogido al juego y... Los recordaba, estos gráficos los recordaba mejores. Mira qué píxeles, puedes chupar hasta la pantalla. Fíjate en la cascada de la derecha, en la cascada de la derecha, los frames de animación. Le faltan frames a este juego, le faltan frames. Pero bueno, tiene mucho sentir y es la frame. Mira la catarata de antes. Ya, ya, ya. Bueno, si tengo cojones de acero grabaré las pistas extra, pero ya son bastante difíciles. ¿Pero esto vendió mucho o no? Joder, vendió un gopau. Tenemos que saber si es bueno o no. Eso es. Claro, tenemos que decir si es juego es bueno, aparte de sus ventas. Y además hay que comprar unidades de plástico. Venga, burpavos. Que os la pique, gono. Hasta luego.